Una de las desventajas de vender en el último día es que ya todo está vendido o te vendan pues por puro mayoreo. Entonces, por ejemplo, me gustó un taladro, pero pues yo no tengo negocio solamente para mi casa y no, ya no hay. Ya están vendidos, pero entonces vénganse para la próxima feria y luego, luego, ¿no? Primer día. Yo no puedo venir el primer día porque pues obviamente no tuve oportunidad con mis amigos y aquí andamos, ¿no? Vamos a ver qué podemos encontrar. Valeros Herrajes Lámparas Miren qué llaves tan simpáticas. Cintas Cinchos Otros cierres pequeñitas Diveletas Fíjese que los fabricantes chinos prácticamente están abarrotando este espacio, ¿eh? Así es, amigos. Taladritos de todo ahí. Y más, miren. Ha mucho taladro por todos lados, ¿eh? Generadores también. Valeros, rodamientos, bombitas, bombitas. Y con todo es corto recorrido por la expo, carretera de Guadalajara. Sepertura. 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 Son soldadoras. Sí. E... Amigo. Más, ¿eh? Tú no hay más. No hay más. Después. No hay más. Sí. No hay más. No hay más. No hay más. Y fíjense, amigos, que... la manufactura china pues estaba rotando aquí esta feria y de veras su trabajo, mucha disciplina, mucha organización, mucha productividad en ese país y que consideran pues a México ya prácticamente una economía emergente y está inundada de productos. Oye, por donde quiera veo yo, gente que viene de China, asiáticos, entonces un sinfín de maquinaria de equipo que están exhibiendo en esta fertera. ¿Qué opinas tú de esto, Prieto? Muy bien, excelente. Así es, sí, mira, de veras, excelente. Mira el calzado, calzado industrial, cintas de dos caras. ¿A dónde me llevas? No, ya te traje, en la carretilla. Hasta ropa. Andale, gracias. Y mira nomás entre las cosas que se destacan aquí en la feria, son las elecanes, hermosísimas. ¿De dónde vienes tu reina? De Guadalajara. ¡Oh, de Guadalajara! ¡Ándale! Miren nomás, hermosas las zapatillas, un fuerte abrazo para todos. Las chavos, las palas, lámparas, las carretillas de esa conocida marca mexicana, huervo. Y andamos haciendo este recorrido por la expoferia ferretera Guadalajara. ¿Y esta conocida marca? ¿Y adelante? CIMEC Acero Salves Potosí. Es correcto. ¿Y qué es lo que ustedes venden? Acero, miren, en ese código está nuestro catálogo de productos. Ahí está, para que lo vean, amigos. Sí. Pero nos trabajamos en el mercado. Los trabajadores de la construcción, los constructores. Básicamente, obra negra. Obra negra. Empezamos desde la cimentación, con los calibres huesos. De ahí nos vamos para arriba, llegando pues a... Empresa 100% mexicana. Sí, señor. Así es, gracias. De nada, señor. Y continuamos, amigos, aquí nuestro recorrido por la expo. Cerretera Guadalajara. 1984, septiembre, mes de la patria. Y claro, también, las pinturas, los impermeabilizantes. Este es de la construcción. Lámparas. Este mexicano está trabajando. Ah, caray. Este no tiene inteligencia artificial. Este no tiene inteligencia artificial. Este también está participando. Este oftal naquilo. Los... cascos para la construcción. ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? researches. Básalo por aquí. Dquesa de las brotas. прямоa la empresa electrónica. Hay muchas, muchas máquinas de estas, soldadoras, taladros, ruedas, y esta otra marca muy conocida, aquí una gran variedad de productos, calentadores solares, desbrozadoras, un poquito grande, que más, tuberías de PVC, conos, otras tierras, aspersoras, juegos de llaves, herramientas, la conocida marca de pinturas para residencial, industrial, autos también. Compresores, cerraduras inteligentes. Miren, los mexicanos reflexionando, se están yendo a trabajar los Estados Unidos, continuamos la tradición, y los orientales están viniendo a promocionar, a invertir en México, gracias reina, ¿de dónde vienes tu hija? De aquí soy de Guadalajara. Oye, qué pregunta, ¿verdad? Se ve. Sí, gracias. Entonces, lo hecho en México está bien, hecho, y ante este panorama, amigos, donde la economía global, los flujos de inversión se mueven, países como China tienen un excelente mercado, desde unas tijeras, hasta una bomba de agua, una pinza, un contacto, una lámpara, productos básicos, que desde lo cotidiano nos resuelven muchos problemas. Mira, aquí tenemos un, un este, de por allá de aquellos lugares, del Medio Oriente, prensas, prácticamente de todo hay. En su mayoría son productos que vienen de China, pero también hay algunos que son mexicanos como estos, los rifles de aire. Y una serie, pues, de artículos, productos que indican, pues, el movimiento que se hace de la economía. No solamente nada más aquí, sino a nivel mundial. Y me llama la atención que trabajadores, como les digo, chinos, están en los negocios, están aquí en los estantes, atendiendo a la gente. Y, claro, también, también la gente de origen mexicano. Adiós. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué de estas marcas las he visto allá en Estados Unidos? ¡Ah, Chihuahua! Miren lo que me encontré por acá. Yo creí que era el Dr. Simi, pero no es el Dr. Simi. ¿Quién eres tú? Mr. Techo. ¿Mr. qué? Techo. ¿Hecho? Techo. ¿Mr. Hecho? Techo, impermeabilizante. ¡Ah, Mr. Techo! Oye, Mr. Techo, ¿tú de dónde vienes? De aquí de Guadalajara. ¡Ah! ¿De dónde vienes? ¿De Guadalajara? Guadalajara. Guadalajara es el número uno en la Expo Feria. Expo, ¿cómo se dice? Ferretera. Bueno, Expo Ferretera en Guadalajara. Fuerte abrazo para todos. Mr. Techo, ahí está Mr. Techo. Sale. Impermeabilizar, pintura, todo lo que se ocupe. Ahí está. Ahí está. Los productos de esta conocida empresa acá en el occidente de nuestro país. Continuamos. 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 ¿Qué dice? Bueno, en sí, es para piedra. Sale. Miren nomás, amigos. Casi nomás con manera que se me quita lo cansado. Ya les digo, amigos. Claro que se me quita lo cansado. Lo malo es que, miren, las bolsas las llevo vacías. No he encontrado nada. Porque casi todo ya está vendido. Ahí está. Adhesivos. Ya todo lo vendieron. Por eso estoy poniendo los QRs. Para que si alguien desea contactar, allí recorren el video. Y entonces contactan y hacen el pedido o la compra. Miren los tanques de gas. De varios tamaños. Tanques estacionarios. Una serie de productos para el hogar, para el taller, para el negocio. Prácticamente aquí hay de tocho. De todo, amigos. Miren, este es un carrito. Ahí está. Esas son válvulas para los tanques de agua. Yo necesito una. Nada más que no sé si vendrán una sola pieza. No necesito más. Ahí está el QR. Sí, señor. Gracias. Llaves para la talacha. Grandes. Hasta la más pequeñita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mucho más. Mucho más. Herrajes. Pisos. Muy modernos, muy bonitos. Muy modernos. ¿De dónde viven ustedes? De Colombia. La fábrica está en Colombia. Estamos ubicados con almacén aquí en Nueva de la Jara. ¿Y cuáles son estos productos que ustedes tienen? Tenemos fabricación de clavos para herrar, redura, remaches, cable de acero, ronganas, escoperoles para muebles, casco para botas industrial, entre otras muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, hija. Gracias. Y miren, los cerruchos, las sierras, las tijeras. Pinsas, pinzas, pinzas de corte, pistolitas, prácticamente de todo hay aquí. Este es uno de los estantes que tiene mayor variedad de productos para la construcción. Ahí está la flota. Mira, el barrito, los martillos, para la pintura, llaves, miren qué llaves tan simpáticas, está bien, flexibles totalmente. Voy a copiar el QR para que lo vean. Me llama la atención este estante. Está muy bien surtido. Para el hogar, para las escuelas, para las fábricas, para las oficinas. Calentadores solares. ¿Qué precio tiene un calentador de estos? Uno, dos, tres, cuatro, seis tubos. Dos mil cuatrocientos y cincuenta, son de ocho tubos. Barato, realmente. Dos mil y feria al año, ¿cuánto no se ahorran? Ustedes también pueden capacitarse hasta el curso de mi vida. Bien, vale. ¿Qué más? ¿Vas a desfragar por la mera orilla? ¿Vas a desfragar por la mera orilla? ¿Vas a desfragar por la mera orilla? Abracivos. ¿Qué más? Pues ya, amigos, estamos llegando al final. Ya casi terminé mi recorrido. Y desde aquí, desde la Expo Ferretera, un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos. Esto sirve mucho, ¿eh? Y miren los pinacos de esta conocida marca. Construcción y evolución, ese es su lema. Voy a pasar el QR para que lo vean y contacten. Ahí está. Pausen el video y toman el QR y se comunican. Y contacten. ¿Qué venden? Filtros purificadores de agua. Andele. Para purificar el agua y hacer potable la red que tenemos en la República o para la regadera. Gracias. Gracias. Miren cuánta modernidad, cuánta tecnología. son pompas. Son motores. Miren qué preciosa maquinaria. ¿Ustedes qué venden, hija? Mamparas para sanitario, que son las divisiones para los baños. Oh, esto está muy práctico. Sí, está muy bien. Es toda una tecnología que se desarrolla para poder hacer las divisiones de los baños públicos. Ya con 35 años de experiencia en el mercado. Así es. Y miren, amigos, yo siempre había dicho, ¿dónde estos productos se venden? Para todos los amigos que tienen restaurantes, que tienen, pues es un lugar público, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto es lo más adecuado, ¿verdad? De hecho es la empresa top la que ha desarrollado pues toda la tecnología, porque antes mamparas disponías cualquier elemento, ahora ya tenemos desarrollado toda la tecnología, mamparas de acuerdo a las necesidades del cliente y los acabados también, tenemos una amplia gama de acabados. Y obviamente diferentes colores. Es correcto. Sí, me llama la atención, miren, a lo mejor tanto informales, los colores resaltantes, pero los más básicos, los más comerciales, el blanco y el color acero. Bueno, ahí está el QR, amigos, para que contacten ustedes a Sunny Look. La fábrica Sunny Look de Play, para ti tenemos toda la tecnología, y aquí en Guadalajara es que sabemos que tenemos una máquina de atención. Ya lo saben. Ok, ahí estamos. Y equipos de riego, desde mangueras. mangueras, esto es básicamente para el hogar, incluso también para negocios. En fin, todo esto puede servir mucho, miren, allá tenemos equipo, también este para el campo, y mangueras, 360, ahí está. Ahí está el QR. Ese es el catálogo. Volduras, barcos, chambranes, para el hogar. Para los negocios. Empresa 100%, mexicana, sí, porque veo que hay mucho expositor chino. Es el QR, amigos, le pausan y contactan ustedes a ese catálogo, ¿no? Sí, así es. De esta empresa, y ustedes pueden utilizar esos materiales para el hogar, para la oficina, para las escuelas, en fin, para todo aquello pues que ocupe, ¿verdad? Sí. Gracias. Y estas son compactadoras manuales para la construcción. Pisos. Vamos a ver ese QR para el catálogo. Miren, algo que me ha llamado mucho la atención son los calentadores solares. Ah, sí, claro. ¿De dónde vienen ustedes? De Aguascalientes. Aguascalientes. Deje de pasar a ver. Ándale. Miren, ahorita a ver si me detallen un poco aquí algunos de estos muchachos. Oye, este que tienes aquí es de los más grandes, ¿verdad? Sí, es el heat pipe, ese es pedo de altas presiones, para uso de bomba hidráulica. Oye, y el doméstico. A ver, el doméstico. O sea, el doméstico, que es el que compra mucho la gente, los fraccionamientos, las casas, habitación. Aquí es. Este es. Aquí le estamos presentando el de Gleison Cama Baja, que es el de ángulo de 15 grados, que es una estructura que no es muy alta, que ya es de baja presión, que ya no se, prácticamente ya no se le tiene que modificar mucho en cuestión a la altura del tinaco. Este calentador solar, sus características principales y las más fuertes, estamos hablando que es el poliuretano, es de 5.5 centímetros de grosor, que es algo muy importante porque es lo que mantiene el agua más térmica, más caliente. Este, la verdad es que su estructura, en cuestión al argón, que es el soldable o soldable, este, sí, es de una, es una circunstancia, bueno, es algo intermedio. Oye, y me interesa saber algo, que la gente sepa. Sí. Oye, un calteador de estos, que es para una familia de unas 4 o 5. Más o menos, el calentador solar de 12 tubos, estamos hablando que es para 4 o 5 personas aproximadamente, con una buena ducha, este, los grados centígrados ideales. Oye, ¿cuánto te permite ahorrar así, más o menos, aproximadamente, un calteador de estos, al año? Híjole, aproximadamente al año, híjole, estamos... En dinero. Bueno, en dinero, le puedo decir a lo mejor al mes. Más o menos... Al mes. ¿Cuánto, cuánto está, estamos hablando en ahorro de gas o dinero al año? Un 90% de consumo de gas. ¡Ándale! Así es. Fíjate que yo hace años compré uno ayer en Zamora, y aún lo tengo funcionando. Una vez sí, los niños se estaban jugando, y ya estaba descubierto, tuve que ponerle una malla. Pero lo quebraron, pero se repusieron los tubos. Yo, en lo general, independientemente de las marcas, este, creo que este es un excelente producto, ¿no? Sí, exactamente, de primera calidad. Oye, y tiene estética, ¿eh? Sobre todo, porque somos, perdón, una empresa orgullosamente mexicana. Y tiene mucha estética. Sí, exactamente. Está bonito. La terminación. Está más bonito que el mío, el mío está como más rústico, ¿eh? La calidad del calibre que manejamos. Ándale. Oye, y la pregunta del millón, el precio. Wow. Por menudeo. Si me pudieras tener ahí el precio. O sea, que la gente lo ve en el catálogo, ¿no? Sí. De uno de 15 tubos, checate. A ver, el de 15 tubos. El de 15 tubos, que es de 173 litros, reales. 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 100 personas. Así es. Sí, este, estamos hablando por el precio mayoreo de 4.500 pesos. Oye, esto está económico. Exactamente. Tiene un retorno de inversión a muy corto plazo. Así es. El ahorro que se viene. Desde el primer mes te das cuenta que estás ahorrando. Por supuesto. Que es lo que necesitamos las familias ahorita, el ahorrar. Así es. Y la recuperación de agua, todos se pueden bañar en la mañana. Y en una hora vuelven a tener agua caliente. ¿Ya oyeron? Y se vuelven a bañar y vuelven a tener agua caliente. Ay, eso está fabuloso. Maravilloso. Sí, claro. Ayuda al medio ambiente, ayuda en la economía. Y a la bolsa también. Exacto. Al bolsillo, a lo principal, porque ahorita con todo y el apoyo de los adultos mayores no nos alcanza. ¿Y la ecología? Claro, la parte ecológica. Un boiler aproximadamente está contaminando de dos a tres vehículos aproximadamente. Fíjate que yo tenía un calentador de paso y ya lo clausuré. Ah, ok. Y era también ahorrador en relación a los otros. Pero esto... Eso es maravilloso. ¿Esto es otra cosa? Sí. Maravilloso. Invierte y ya no vuelve a gastar. Sí. Y otra cosa que le va a sorprender es que tenemos el calentador híbrido. A ver, a ver. ¿Cómo está eso de híbrido? ¿Qué quiere decir eso? Calentador híbrido, estamos hablando que por medio de una resistencia que trabaja a dos mil watts, calienta el agua. Y está conectado por vía Wi-Fi. Puede usar su teléfono vía Wi-Fi. Ah, tal. O sea que yo lo puedo calentar desde... Sí, desde una oficina. Y apagar. Los híbridos están en otro lado. A ver. Oye, oye, esa sí es tecnología. 100% mexican, ¿eh? Exactamente. Esto es para cuando hubo cinco días totalmente nublados, donde no sale la radiación. Esta resistencia se inserta en esta parte. La conectamos a una corriente eléctrica. Y por medio de nuestro teléfono bajamos, descargamos una aplicación gratuita, donde podemos nosotros prender o apagar nuestro calentador. Y esto va a ocurrir dos, tres veces al año, porque la verdad es que todo el tiempo está el agua caliente. Pero es para esos días que de verdad hace muchísimo frío y está muy nublado. Entonces, ¿ustedes venden por pedido desde una pieza hasta más o qué? Hasta más, claro, las que quieran. ¿Desde una pieza? Sí. De segunda tenemos Guadalajara, Guadalajara. ¿Y dónde tienen la matriz? ¿Ustedes aquí en Guadalajara? Aguascalientes. Aguascalientes, Hidalgo, Ciudad de México, Guanajuato. ¿No tienen ustedes distribución para Zamora, Michoacán? Estamos ahorita por cerrar con unos distribuidores. Bueno, si ustedes ponen alguna extensión de distribución ahí en Zamora, me echan un grito. Y con mucho gusto iremos a la inauguración. Estamos en el cotidiano 399 de YouTube y en la no cotidiana Face. Ah, muy bien, Taro. Muchas gracias. Excelente. Ya saben. Muy bien. Ahí está, puede contactar al vendedor. Claro. O directamente. Con gusto. Pausa. Al fabricante. Claro. La empresa, a ver. 601-800. A ver, preciame el otro. Aquí está. Donde vienen estos sucursales. Ahí está. El catálogo y todo lo demás. Sí, claro. Con este código QR también pueden visualizar todos los catálogos. Ecotemper. Ecotemper. Desde Aguascalientes hasta la Expo Ferretera. Expo Ferretera. Sale. Gracias, hermano. Y ya lo saben, amigos, estamos aquí en la Expo Ferretera. Ya último día, hoy, mes de la patria, septiembre. Un fuerte abrazo y un cordial saludo para todos. Muchas gracias. Si ustedes desean algún producto, si aquí fuimos mencionando, fuimos poniendo los QR y ven ustedes los catálogos y obviamente... Ecotemper es lo mejor. Ecotemper es lo mejor. Ajá.